Comprando en Conasupo contribuye al abasto en las zonas apartadas del país. ¿Vas a Cayotelapa? Sí, a la tienda Conasupo me quiero ganar uno o varios premios de al millón. ¡Ah, de los dos mil que rima Conasupo! Y aproveche diariamente magníficas ofertas, disfrutando del ahorro al comprar en sus centros comerciales Conasupo. Visítenos. Cabe comprando en cualquier tienda Conasupo y participe en el sorteo de los dos mil millones. Para ganar comprando... ¡Primero para ganar! ¡Primero para ganar!